¿Qué criterios usará en la asignación? ¿Qué criterios usará en la asignación? ¿Qué criterios usará en la asignación? ¿Aceptaría hipotéticamente que llegara el visitado Juan Pablo Gómez Casarín? Pues es que no podemos hablar, no podría yo decirte sí, no podría decirte no. Si no somos la verdad, estamos en una posición de respetar los momentos. ¿Por qué? Porque no sabemos el Ople los criterios que utilizará y qué va a determinar. Sí, pero siempre y cuando se respete el proceso no habría ningún inconveniente de la resolución que el Ople dé. ¿Pero si a ustedes no les convence ese argumento que del Ople irían ante el Tribunal Electoral para hacer valer sus derechos? Pues ahora sí que tenemos una gran ventaja en nuestro país y en nuestro estado, ¿no? Tenemos una libertad de manifestación, una libertad de expresión y como en algún momento mencionamos aquí, pues tendríamos que tocar algunas instancias y también llevar algún proceso. En caso de presentar síntomas, llama al 800-0123-456. Veracruz, Gobierno del Estado.